de Viernes Santo, como cada Viernes Santo, fieles crecientes conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo. Cientos de católicos participan cada año del Viacrucis de Pilsen y precisamente nuestra Iris Berrillos tiene los cetajes. Así es, hoy es Viernes Santo y este año en Pilsen se cumplen 46 años de que realizan el Viacrucis Viviente. Esta mañana, a lo largo de la calle 18, cientos de feligreses recordaban los latigazos y el calvario que vivió Jesucristo de camino a la cruz, donde murió tras ser crucificado. Por medio de rezos y cánticos, recrearon las 14 estaciones hasta llegar al Parque Harrison, donde dramatizaron la crucifixión. Pero este Viacrucis Viviente se ha convertido en toda una tradición para la comunidad católica de Chicago y sus alrededores. Hablamos con varios de los fieles creyentes. Pues tiene mucho significado porque es algo bonito que espera la gente con todo el año y nosotros estamos acostumbrados, ya tenemos años viniendo aquí. Es costumbre, para nosotros es muy sagrado esto lo que hacemos. Pues como costumbre, yo y mi familia venimos casi cada año. Una alegría, pues triste a la vez, pero es bonito recordar este día en que él fue crucificado. El Viacrucis comenzó en la Iglesia Providencia de Dios, donde recrearon la última cena de Jesucristo junto a sus 12 discípulos, antes de ser traicionado por Judas y arrestado. En este día, muchos también realizan sacrificios, ayuno o se abstienen de comer carne. Y en nuestra edición de las 5 de la tarde, yo regreso con reacciones adicionales. Desde Pilsen, yo soy Iris Berrillos, Noticiero Telemundo Chicago.